Bueno, no inventen. Uno se queda así como entre impresionado y wow, no sé. Eso yo voy a decir, también los impuestos que ellos pagan son altos, ¿no? Bueno, yo quiero decir algo muy linda la casa. Bueno, para los que les gustan ese estilo así como tipo un museo, a mí me gusta, no sé, algo un poco diferente. También está este estilo muy vintage. 22, a ver, esperen. ¿Al mes? 22 mil pesos mexicanos son 1.180 dólares. Una hamburguesa, 300 pesos. A ver, vengan que les quería comentar otra cosa con el comentario que él dijo. 16 dólares. Uy, sí, cara. Aquí ir a comprar al Walmart es como ir a comprar a la tienda de los pobres, lo más baratito. Y yo, mijos y mijas, que más que me cuentan de la vida. Espero que la vida les esté sonriendo en este día. Pónganle atención. Quiero que me acompañen a escuchar información, a ver, a deleitar nuestros ojitos. Con el siguiente título que ustedes ya estoy segura de que tendrán alguna información de antemano. Yo no tengo ni idea. Dice San Pedro Garza García, la ciudad más rica de Latinoamérica. Nunca la había escuchado. Y si la había escuchado, la verdad, ni me acuerdo. Dice San Pedro Garza García es coloquialmente llamada la ciudad más rica de México. Y Latinoamérica, en este municipio de Monterrey, Nuevo León, viven muchos de los millonarios más importantes del país. Excuse me. Este video es del canal de Puerto Balcón. Muchas gracias por permitirnos reaccionar. Y también vamos a ver un segundo video del canal de Yulay. Dice como título, así es la ciudad millonaria de México. ¿Será que nos van a hablar de la misma? O no sé, pero bueno, nos encantan estos temas de las cuestiones sustentosas que solo algunos tienen el privilegio de vivir. Pero bueno, hay distintos tipos de privilegios en la vida. Y no todos tienen que ver con lo económico. Privilegios es tener salud, tener familia, tener trabajo. Yo sé que suena como frase de cabón, pero es la verdad. Así que bueno, mijos, empecemos. Recuerden que tienen que ir a darles el apoyo a los canales a los que reaccionamos. Pero también dejen su amor por acá con ese like. Suscríbanse al canal. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subimos videito por aquí. Y recordarles que en todas mis redes sociales estoy con Alexa López Col. Sin más. Empecemos porque esto se ve muy interesante. A ver, el primero. Es probable que cuando pensemos en las ciudades más ricas de Latinoamérica, pensemos en las mismas ciudades como bolitas de siempre. Sin embargo, San Pedro Garza García avanza a pasos agigantados para confirmarse como una nueva potencia. Tanto que gran parte de los millonarios mexicanos viven en esta ciudad. Pero, ¿cómo es la vida en este municipio? ¿Te interesa conocer esta historia? Para eso, nos dirigimos a San Pedro Garza García, en México. San Pedro Garza García es el municipio de Nueva León, conocido por ser el lugar donde vive el mayor número de familias adineradas de México. Sin embargo, son pocos los habitantes que pueden informar con exactitud el domicilio de cualquiera de ellos. Son discretos, pero son los dueños de todo Monterrey. Incluso, entre ellos, viven algunos de los integrantes del llamado Grupo de los Diez, una suerte de informal club al que pertenecen los empresarios más importantes del Estado y del país. San Pedro fue fundada por 30 familias españolas que se abrieron paso en el desierto peleando contra los apaches. A principios del siglo XX, era una comunidad que se dedicaba a la siembra de maíz, frijol y tomate. Sin embargo, hoy en día, no es solo considerado como el municipio con mayor riqueza de México, sino también como una de las ciudades más comopolitas de América Latina. Por dar un ejemplo, según el Banco Mundial, en 2018 tenía un ingreso per cápita de 60.000 dólares anuales frente a los 9.700 que tenía México. La ciudad alberga modernas avenidas, grandes residencias, centros comerciales de lujo y hospitales y colegios con destacado prestigio. Automóviles de costosas marcas, como Mercedes-Benz y BMW, circulan sin mayor sorpresa para sus transeúntes. Además, cuenta con varios edificios de más de 100 metros. De hecho, es la ciudad con el mayor número de rascacielos de la zona metropolitana de Monterrey, además de que en 2014 se inauguró el edificio más alto de la misma. Y para 2016, el más alto de todo México. En la última década, esta urbe se ha caracterizado por tener grandes avances en el ámbito corporativo y ofertas de empleo. Sus indicadores económicos demuestran que cuenta con el mayor ingreso per cápita de las ciudades más importantes a nivel Latinoamérica. Además, San Pedro Garza García registra los índices más bajos en robo de vehículos, asesinatos y secuestros. Solo el 1% del total de delitos perpetrados en el estado de Nueva León. La población flotante del municipio es de 270.000 personas, que sumada al número de residentes equivale a un flujo de 400.000 personas al día. Al año, alrededor de 1.000 sanpetrinos migran a otros municipios ante la imposibilidad de adquirir una vivienda en su lugar de origen. Esto, debido a su elevado precio, ya que una vivienda puede cotizarse en 3.500 dólares por metro cuadrado. ¿Ah? No jodas. ¿Te gustaría vivir en San Pedro Garza García? Bueno, no inventen. Uno se queda así como entre impresionado y... ¡Wow! No sé, no sé. Hermoso, lindo, divino. Curioso. ¿Qué más les puedo decir? Pasemos al siguiente video. El de July. A ver, veamos este otro. Esta ciudad es la más rica de todo México. Miren, hasta los policías parecen... No de Europa, pero sí se ven como de otro país. Esta ciudad en lo particular está bien desarrollada. Y estamos hablando de servicios públicos. Vamos a conocer San Pedro Garza García. Sí, la misma. La mayoría de la gente que ves caminando es güerita. Y somos contados. Nosotros los morenos que vamos caminando. Aquí en San Pedro, un oficinista y un oficial de policía ganan más o menos lo mismo. Prácticamente, tú haces tu super y como que te chegan las cosas y pagas. Con una población de 130 mil habitantes y sus 206 colonias, se compone esta gigantesca urbe. ¿Cuánto es lo que percibe usted? 10 mil pesos en una semana. Si ustedes encuentran un trabajo aquí en San Pedro, si venganse a chambear. Uno no puede venir a comprar un terreno, sino que necesita la aprobación. Es muy segura. Una de las más seguras de todo Nuevo León. Supongo que San Pedro, junto con Mérida y Yucatán, son las más seguras de México. ¿Cómo definirás tu casa? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacerlo. Pesos mexicanos a dólares, porque todavía no entiendo. 10 mil, 536 dólares a la semana, un muy buen dinero en nuestros países. Es mexicano contemporáneo. Fíjate que la hizo un cabrón que hizo el Museo del Marco. El Quinta Real. El Quinta Real. Amigos, amigos, amigos. ¿Cómo están? Espero se la estén pasando. Perro, de lo mejor, chihuahua, chido guán, chicles, bomba. Amigos, miren nada más. Tenemos la nueva mercancía de Chico Malo. Es la de Chido One, chicles, bomba. No es broma, ya la tenemos en Chico Malo. ¿Qué onda, qué onda? Creo que aquí en Nuevo León somos muy conocidos. Pero miren nada más. Venimos de gala el día de hoy. Watchen la hermosura de la nueva temporada de Chico Malo. Nuevos modelos, nuevos colores, nuevos diseños, nuevos cortes. Totalmente reinventados en Chico Malo, Chico Malo. Espero se la estén pasando sin inconveniente de lujo. No sabía yo que él tenía su propia marca de ropa. Maravilla de alta alcurnia, de jefazos. ¿Qué onda? Hasta la policía es que le estaba haciendo así. Pero con razón se cuadraron. Casualidad de la vida. ¿De qué le vas haciendo así? ¿Qué onda? ¿Cómo está? Hace unos días tuvimos la oportunidad de conocer el pueblo más pobre de todo México. Que se encuentra ubicado en el estado de Oaxaca. Estamos hablando de Santos Reyes Yucuna. Que lamentablemente el 99.9% de la gente vive en extrema pobreza. Si ustedes quieren ver toda esta información, tenemos aquí en la descripción. Y hoy tenemos nuevamente otra oportunidad. Pero a diferencia de Santos Reyes Yucuna, vamos a conocer San Pedro Garza García. Que actualmente esta ciudad es la más rica de todo México. Y probablemente una de las más ricas de todo Latinoamérica. Con una población de 130.000 habitantes y sus 206 colonias, se compone esta gigantesca urbe. Fíjense, está bien bonita. Te impresionas desde el momento que la ves. Nada más vean la vista que tenemos en esta parte. Aquí tenemos a este centro comercial. Por ahí tenemos un hotel. De verdad, esto está muy, pero muy fresa. Se puede ver en los coches. Pasan puro coche lujoso. Déjenme, voy a levantar, porque van a atropellar. Mejor nos levantamos. Miren, hasta los policías parecen. No de Europa, pero sí se ven como de otro país. Se les puede ver desde sus patrullas. La entidad están muchas. Mira, por ejemplo, ahí viene una. Miren, miren, miren. Son del año sus unidades. Tal vez le bloquearon el sonido de una canción. A ver, vamos a profundizar en un tema. La palabra tercermundista se refiere coloquialmente a un país que no está tan desarrollado. Yo creo que la palabra tercermundista es un poco agresiva. México no es tercermundista, sino más bien no es tan desarrollado como otros países. Sin embargo, esta ciudad en lo particular está muy, pero muy bien desarrollada. Y estamos hablando de servicios públicos tales como educación, viviendas, infraestructura, oportunidades de empleo. Obviamente las personas que laboran aquí en esta ciudad ganan mucho más que en otras partes de México. O quizá en el mundo. ¿A qué quiero llegar con esto? Si una ciudad puede, otras también pueden. Yo creo que la palabra tercermundista está mal empleado. Poder decirse subdesarrollado, no desarrollado o desarrollado como la ciudad. Yo sé que es la realidad. Y hay muchísima, pero muchísima desigualdad. Siempre el enemigo número uno de un mexicano es el mismo mexicano. Eso escuchado. Miren, ahora nos topamos al buen Andrés, que es bien chambeador. Usted trabaja aquí, usted es mesero. ¿Usted trabaja sus ocho horas o cinco horas? Ocho horas en total. Yo sé que esta pregunta no se debe de preguntar. Es incómoda, pero es meramente para el video. Ustedes, más o menos, ¿cuánto es lo que perciben ustedes? Por evento, 500 el evento. Semanal, pues ya sería los eventos que tuvieran. Pero máximo unos cinco mil. ¿Máximo cinco mil por evento? No, en total de la semana. Ah, cinco mil por semana. Gana cinco mil pesos semanales el jefe. Oye, jefe, ¿y si dejan una buena propina o cinco mil ya con propinas? Aparte las propinas. Ah, aparte las propinas. Eso ya dependiendo de la gente. El mejor servicio es mejor la propina. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. ¡Cinco mil baros, amigos! No, manches, mejor hay que venirnos a trabajar aquí. Y coman de mesero cinco mil barotes a la semana. Es que también le chambea el jefe. Se respeta. Más aparte las propinas, ya lo saben. Si ustedes encuentran un trabajo aquí en San Pedro, si venganse a chambear. Ahora los youtubers de aquí, de San Pedro, ¿cuánto ganarán? Creo que mejor vamos a girar contigo en este lado. Nos acaban de dar una noticia. Nos han invitado a una residencial donde conoceremos la casa de un residente de aquí de San Pedro Garza. Nos vamos a mover más hacia las orillas porque ahí es donde se encuentra la casa. Obviamente, por tema de seguridad, no, vamos a mostrar dónde es. Vamos a conocer. Y siento que va a estar muy, pero muy fresa. Ok, prepárense. La Biblia. Ok. Nos han permitido documentar una de las viviendas en una de las zonas con más poder adquisitivo de San Pedro. Esta casa tiene un lobby. Fíjense cómo está de bonita la casa. Nada más esta es la entrada. Ahorita vamos a hablar con el dueño y pedirle permiso de que nos deje documentar. Es súper. Como parte de la decoración tiene estos cuadros que son de artista regionales que de hecho está la firma. Miren, aquellas sillas parecen sillas presidenciales. Está muy... Es súper religioso. No podría decirlo. No me quiero ni imaginar el valor de estas sillas. Yo conozco nada más las sillas de la Coca-Cola, de que están rotuladas aquí y que tienen sus descansabrazos. Imagínense tener estas sillas nada más para que descansen tus invitados. Muchas gracias por darme la oportunidad de grabar aquí en tu casa. Está bien bonita, eh. Gracias. Pareciese un museo. Fíjate que le hizo un cabrón que hizo el museo del marco. El Quinta Real. El Quinta Real. ¿Cómo definirás tu casa? Como un estilo... Es como contemporáneo. Contemporáneo, ¿verdad? Es mexicano contemporáneo. Mexicano contemporáneo. ¿Y cuántos tomó en edificarla o la compró ya hecha? La ocupamos con un arquitecto ya determinado. Oye, jefe, yo creo que muchas personas se están preguntando usted a qué se dedica. Yo soy músico y compositor. Este año cumplo 15 años de carrera artística y pues hago un poquito de todo, ¿no? También comercio. Creo que me ha funcionado muy bien diversificarme en muchas cosas. Veo que también hay mucha seguridad. Aquí en esta colonia hay una pluma, pero con la mayoría de las colonias en esta área casi todas son privadas. Me contaban también que uno no puede venir a comprar un terreno, sino que necesita la aprobación. Como que hacen una reunión y dicen, ¿sabes qué? Esta persona sí puede vivir o no puede vivir. Yo creo que eso ya es como más una historia así que no es tan real, ¿no? No, no es real. Yo creo que uno compra su tierra donde uno quiere, ¿no? En algunas colonias. El que tenga la plata. Nosotros cuando llegamos a vivir aquí, nosotros llegamos y la compramos. No hubo necesidad de preguntar a los vecinos. No, pues imagínate, no, ese cabrón ranchero, ¿qué anda haciendo ahí? A lo mejor nos hubiera gustado si vivir aquí fuera determinante de que anduviera la gente pensando que eres o que no. Para nada, sin problema. Aquí estamos en el municipio de San Pedro Garza García. Como pueden ver aquí, la mayoría de las casas tienen paneles solares. Lo que mencionábamos ahorita es mucha seguridad. Creo que todos los gobiernos que han estado en este municipio se han enfocado. Y también creo que está basado en, como lo hablábamos ahorita, si hay muchas personas que tienen dinero aquí, pero pues es a base de mucho esfuerzo, es gente de trabajo. En el norte la gente es trabajadora. Este es un área muy bonita, es un bonito lugar para visitar. Muchos centros comerciales, tienen lugares de arte, ya están terminando un museo nuevo. La verdad es un área, es una divertida. Los chavos hay para fiestas, hay muchísima gastronomía, restaurantes. Creo que si lo pudiéramos comparar con la Ciudad de México, sería algo así como Polanco, algo así como Santa Fe. Aquí tienen su casa, bienvenidos. Ahorita andamos recorriendo la casa y está, pero grande. Está compuesta de tres plantas y fácilmente te puedes perder, como ahorita nosotros. No sabemos en dónde estamos. Es súper religioso. Y más o menos, ¿cuánto viene saliendo una casa como esta? Ay, compadre, mira, las casas aquí más o menos andan entre mil y dos mil dólares por metro cuadrado, más o menos. Más la construcción. Pues ya puedes encontrar una casa más o menos en 13, pero ahí de todos tamaños. Dependiendo a tu... Sí, pues ahí dependiendo. Pero pues que nos digan más o menos el valor que él pagó, ¿no? Así no entendemos, porque no sabemos qué tan grande. Al final de cuentas, creo yo que cuando estás en un municipio como este pagas por lo que hablamos ahorita un poco más seguridad. Que no debería ser así, la verdad la seguridad debería ser en cualquier lugar del país. No creo ni considero que deba ser así, pero afortunado, desafortunadamente, pues la gente que vive aquí presiona al gobierno para que haya seguridad. Porque los trajo. Así es. Pues se gastan una lana, ¿no? Para vivir aquí. Yo creo que eso tiene mucho que ver. Eso yo voy a decir, también los impuestos que ellos pagan son altos, ¿no? Pero pues volvemos a lo mismo, al final de cuentas, seguridad debería haber en todos lados. Me agradezco mucho por darme la oportunidad de mostrarme su casa, que muy pocas personas se atreven. Sí, muchas gracias por acompañarnos, compadre, ¿qué más hacemos? Muchas gracias, hermanos. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo quiero decir algo, muy linda la casa. Bueno, para los que les gustan ese estilo, así como tipo un museo. A mí me gusta, no sé, algo un poco diferente. También está este estilo muy vintage, como las cosas antiguas y las sillas así de la madera. No sé cómo y de estas figuras con posiciones raras o, no sé, yo soy más como a lo más contemporáneo. No me gusta mucho como, ay, esta pintura de hace no sé cuántos años. Que no se entienda nada, pero es la pintura, no sé qué, no. Yo soy más como de los estilos así contemporáneos de ahorita, con colores, no sé, grises, negros, blancos, así tanto las cosas de madera y eso. No me gustan mucho. Muy linda la casa y si a él le gusta su estilo y todo, chévere, pero pues está aquí con sus gustos para los gustos de los colores. Me contaban que aquí es muy difícil que te roben. Esta ciudad es muy segura, una de las más seguras de todo Nuevo León. Supongo que San Pedro junto con Mérida y Yucatán son las más seguras de México. Y puedes ver muchos policías pasar, ¿eh? Yo creo que aquí puedes tener un iPad o venir con reloj caro y no te van a robar. Un buen dato. Aquí en San Pedro, un oficinista y un oficial de policía yo creo que ganan más o menos lo mismo al mes, unos 20, 22. La neta, no quiero sonar racista. La mira de la gente que... 22, a ver, espera. Al mes, 22 mil pesos mexicanos son 1.180 dólares. Yo siempre hago una referencia cuando multiplico eso a pesos colombianos y trato de decir, bueno, en Colombia cómo se debería. Obvio no puedo comparar a México y a Colombia, pero por lo menos ese es mi punto de referencia como más o menos. Para decir yo, bueno, con un sueldo de 5 millones de pesos en Colombia más o menos. Alguien puede qué tan bien vivir o qué no tan bien vivir. Más o menos, acuérdense que también nosotros tenemos estratos en Colombia del 1 al 6 o al 7. Que dependiendo qué tanto dinero tienes, pues vas subiendo de números y así sucesivamente. Sí, digamos que 5 millones de pesos es un buen sueldo. Inclusive alguien profesional podría ganárselos. Sí, ok, entendido. Más o menos bueno. La vez caminando es güerita. Somos contados las personas morenas que vamos caminando. O si no es escolta. Viene su traje y va cuidando a una niña, a una muchacha, un hombre gordito. De verdad. Sí o sí lo va cuidando y es moreno. Bien, esa pantalla, no, 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 amigos. Esa ciudad sí está muy pasada de lanza. Y nunca había tenido el gusto de conocer a San Pedro Garza García. Es la primera vez. Volteas para todos lados y lo ves como si estuvieras en otro país. Y no, estamos en Nuevo León, México. Aparte está bien señalizado, las banquetas limpias, los carriles amplios. Miren, bien marcados los topes. Vegetación por un lado. A kilómetro se ve que una hamburguesa te va a costar mínimo unos 300, 400 pesos. Una hamburguesa. Una hamburguesa, 300 pesos. A ver. Vengan que les quería comentar otra cosa con el comentario que él dijo. 16 dólares. Uy, sí, cara. Justamente con lo que él decía de que veía solo güeritas y que no quería sonar racista o clasista. Ustedes sí me han dicho y he visto en algunos videos que sí hay mucho clasismo en México. O sea, sí se les trata de una manera especial o diferente a los rubios, ojiclaros, blancos. Yo creo que también es por esa influencia de Europa. Esa idea que nos metieron de que ellos son más y nosotros los morenitos somos menos. Puede ser. Miren, nos vamos al buen George. Nos estaba contando que semanalmente, ¿cuánto percibes mi George a trabajar en San Pedro? Más o menos de 7 mil a 8 mil pesos a la semana, libres. ¿Libres? Y hay gente que me ha dicho que hasta 9 mil y me han enseñado en su teléfono que hasta 10 mil pesos en una semana. ¿Con propinas y todo? Con propinas y todo, ya sea en Uber, en Rappi, que son las mejorcitas pagadas. Ya di eso un poquito menos salario, son los que menos dejan propina. ¿Y si tú trabajaras en Monterrey o en Apodaca, crees que ganaría lo mismo? Se gana un poquito más, en San Pedro es mejor pagado y sobre todo de noche. Y los fines de semana te pagan casi igual en todas las vueltas. Pero lo que es San Pedro son muy buenas propinas y nada que ver como en el centro o en Escobedo. Si te vas a Apodaca, si te vas para García, o sea, es muy diferente. Si todos cambian radicalmente. Sí, no, no, son pedidos más grandes, son pedidos más costosos, de restaurantes más caros. ¿Alguna vez te han regalado así la comida? No regalado, pero pasa que cuando el cliente no contesta, mayormente en Didi te quedas con la comida. Ah, no manches. Entonces ya te vas, te ganes con la comida. Sí, ya te hacen una comida chida, ¿no? Sí, pues son boles o son pizza, me ha tocado pollo loco. Oye, ¿y un cliente qué es lo que pidas y lo más caro que has visto? Lo más caro que me han pedido yo creo, no sé si en super salas o no recuerdo muy bien, pero sí han sido pedidos más o menos de 500. Me ha tocado gente que dicen que les piden los iPods, que le piden cosas electrónicas, pero a mí no me ha tocado hasta el momento. Básicamente aquí es como el gabacho. Aquí los que se vienen a trabajar acá ganan más. No tanto como allá, pero pues sí, la gente le deja las de acá y no chilla. Tienen pedigree. No chilla. En la ciudad hay algo bien curioso y sucede dentro de ahí en el super. Ahorita vamos a pasar al Walmart y para esta misión nos va a apoyar Pau y el buen Lalo, que son pareja, porque aquí hay algo bien interesante. No hay alguien que te cobre, sino es un super inteligente. Prácticamente tú haces tu super y tú solito llegas y como que te llegan las cosas y pagas. ¿Y si un sanpetrino se quiere robar algo, lo puede hacer? Pues no sé, creo que no existe tanto de la cultura así, entonces, pues yo supongo que no. No, pero yo sí tengo que confesar que en una ocasión en el carro se me quedaron abajo un paquete y cuando llegué aquí no lo pasé. Tuve que devolverme. ¿En serio? ¿Lo fuiste a pagar? Sí, lo fui a pagar, pero sí se puede. Es más de cultura, de que aquí si lo tienen bien radicalizado, siempre no llevarte nada. Si podrías llevarte cualquier cosa, nadie te va a decir nada, porque hay guardia de seguridad. Sí hay en la entrada y en la salida, pero aparte, o sea, donde estás como en el autocobro hay una camarita que te está viendo. Tiene como un sensor, o sea, tienes que ir como poniendo las cosas ahí encima para que el sensor diga de que, ah, ok, puedes continuar con lo siguiente. Esta no es promoción pagada, no nos ha pagado ningún super por anunciar esto que vamos a decir, pero es algo que nos ha volado la cabeza totalmente y es algo que mis ojos lo van a ver por primera vez. Entonces vamos a entrar al super inteligente en la ciudad de San Peter. Miren, aquí tenemos ya la máquina que te cobra. Obviamente también a mi espalda están también los cajeros tradicionales, pero ya están existiendo mucho más de estos en los super. Miren, de hecho ahí ya están poniendo los datos. Y lo pesas, ¿no? Mira, ah, mira, así aparece, ¿no? Ah, mira, pesa medio kilo. Y aquí buscamos lo que es. Ahí está. Ahí está. Mira, aquí lo pones en la manzana. ¿Cuál es? Aquí está. 26 pesos. Ah, ya sale. Ya son 26 baros. Y luego la pasamos acá. Este es el área de embolsado y ahí ya te deja que sigas. Se tarda un poquito, ¿verdad? Sí. Ahora es nuestro turno. Vamos a poner la piña. Fíjense, pesa un kilo ochocientos gramos. Crece el código del artículo. Buscamos el nombre del artículo. Es piña. Ahí está. Ahí está. Con los 54 pesos. Ya que ha leído el peso de la piña, ya podemos pasar todo esto a la báscula. Que ya respecta el peso. Y debemos de pagar lo que viene siendo 80 pesos por todo esto. Sí, es algo carito, ¿eh? 80 pesos una piña y tres manzanas, es caro. Qué eficiencia ya tenemos aquí en nuestro ticket. Miren, 80 pesitos estas piñas. ¿Y ya? Y así es de fácil, mi Pau. Sí, así es fácil. Y aparte está muchísimo más rápido que irte a formar a la caja tradicional. De hecho, ya nada más hay como unas tres cajas que se están sirviendo. Y aquí tenemos ocho que la gente se forma para cobrarse ellos mismos. No manches, nadie nos revisó. Ya llevamos aquí nuestras frutas, ¿en serio? Si acaso nada más vi como un guardia de seguridad. Nada más checa. Pero es a plena confianza de que vas a pagar y lo que te vas a llevar. Y ya. Y aquí vamos nuestras piñas. Bueno, miren, yo quiero decirles... Un trabajo aquí en San Pedro. Sí, vengan. Quiero decirles varias cosas. Lo primero es que el Walmart, que en Colombia no hay, pero en México sí. Y aquí, obviamente también es de aquí, es estadounidense. Aquí ir a comprar al Walmart es como ir a comprar a la tienda de los pobres. Lo más baratito. Se los digo porque yo trabajo con gente que tiene dinero acá. Y sé que no compran en el Walmart. Yo sí compro en el Walmart. A mí me da igual. O sea, comprar aquí, comprar allá... Créanme que no le invierto ni siquiera la ropa. A lo único que a veces digo sí, y por comodidad, a los zapatos. Entonces el Walmart aquí es como la tienda de la gente pobre. Hay otras tiendas, digamos, más cotizadas. Como supermercados. Como King's. Como Whole Foods. Como, no sé, Trader Joe's. Otras tiendas vacíos de todo. Es más orgánico y delicioso y para gente de dinero y bla, 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 ¿no? ShopRide, Shop and... ¿Cómo es? ShopRide. Algo así, bueno. En fin. Hay otras marcas. Otro tipo de supermercados. Y en muchas tiendas sí es común el famoso self-checkout. En donde uno se autopaga. Se autocobra más bien. No se autopaga. Que no le están abonando dinero. Se autocobra. Y creo que eso es malo y bueno. Eso es bueno porque, claro, a veces hay mucha fila y es más eficiente. Pero es malo porque también deja sin empleo a mucha gente. Y también puede darse el tema de que roben. En los Walmart estoy segura de que sí roban. Aunque también hay una persona chequeando, viendo, verificando. Hay cámaras y al final, pues obviamente sí te revisan cuando llevas un carro muy grande. O llevas cosas muy costosas. Sí te revisan que sí coincida, ¿no? Independientemente de eso, el tema del video en general, pues me parece muy interesante. Es para que ustedes se den cuenta de que hay mucho dinero en México. Hay gente que tiene mucho dinero. De verdad es que uno se pone a ver estos lugares y uno se queda así como asombrado. La verdad es que hay de todo. Pero también, como nombraba él, de los lugares más pobres, ¿no? Entonces creo que ahí está el contraste de la sociedad en la que vivimos. Que siento que debería ser un sistema más justo. Donde haya piso parejo y todos tengan las mismas posibilidades de estudiar, de salir adelante, de educarse, de emprender, de tener sus negocios. Y bueno, ahí es donde entran todas las cuestiones complicadas de la vida. Mis queridos, me ha encantado conocer esta información, este video. Esta ciudad de millonarios no la conocía. ¿Ustedes ya la conocían o no? ¿Qué opinan de todo esto? Déjenme saber aquí en los comentarios. Recordarles que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscribanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito, pues mijos.